En un mundo donde abundan las malas noticias y muchas veces se cuela en los medios de comunicación tanto dolor, tanto drama y a veces tanto egoísmo, que es el que está detrás de muchos de los problemas de los seres humanos. En un mundo así, yo quiero compartir hoy una noticia de la que me siento muy orgulloso, una noticia de las buenas, de las que realmente nos llevan a pensar que el mundo puede ir a mejor. El año pasado hemos cerrado ni más ni menos que con 7 puntos más la donación de órganos. Saber que con los órganos que han donado las personas de Castilla-La Mancha a lo largo del último año, muchos más todavía que el anterior, y ya se dice, saber que con eso se han salvado 183 vidas es un dato como para que no lo olvidemos nunca. Es más, para que lo recordemos cuando pueda con nosotros tanta noticia negativa, que sepamos que de fondo hay una corriente de generosidad, de buena humanidad que finalmente es la que nos tiene que servir de referencia.